En Corset, el verso 6 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 Sí, 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 tiene que haber sintonía, notoriamente, para decir con tanta propiedad de eso Yo pensaba que muchas veces si vemos algo que sea más, llamamos ya tipo teatro acrobático Ahí sí nos ponemos a reflexionar sobre el trabajo del actor con su cuerpo Pero en Corset, el verso 6 Hay mucha marcación en Corset, el verso 6 En Corset, el verso 6 ¿En Corset, el verso 6, en Corset, el verso 6 Como no tiene pausas, no te detenés mucho a pensar en eso? Y el trabajo corporal es un ejercicio que tiene que hacer el actor Estar medianamente en forma para poder llevar adelante una hora y media de esta obra o de cualquiera Claro que un personal exige más Sí, pero de todas maneras, Corset es un actor que pone mucho en el cuerpo Y eso es importante para este trabajo Quiere decir que no narra solo con... No se disocia de la cabeza para arriba Cuenta con su cuerpo Hay espectadores que me han hablado de los pies de Corset, de las manos Nosotros, digo, esto es como en conjunto Quiere decir, él propone, yo tomo, edito como en una película Y recorto algo que él hace Pero sí, cuenta con el cuerpo Claro, sí, sí, y con las miradas muchas veces Las miradas son fuertes también Incluso se hace un juego, creo yo, que es de... A ver, cuando vas encarnando los distintos personajes que van pasando Te toca también hacer muchas mujeres Entonces yo pensaba si ese juego que propone el texto Representa un aumento del desafío a la hora del trabajo Sí, sí, ni hablar Representar los personajes femeninos de Shakespeare Que fue una de las cosas donde nos detuvimos mucho Porque digo, se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Una cosa es, bueno, trasvestirse De vestir de mujer lo hacés Hacer lo que se hacía en la época de Teatro Sabelino Que era el actor que interpretaba el papel femenino Y acá como que llegamos a un punto Que es, bueno, el actor que es tomado por los personajes femeninos Entonces ahí sí, también el trabajo del cuerpo De la gestualidad de la mujer, de lo femenino No lo trabajamos mucho Y el tema de las miradas también A mí un espectador me dijo ¿Cómo que...? Yo no me había dado cuenta Me dice, ¿cómo te cambia la mirada Cuando hacés una cosa o hacés la otra? Hay una cosa que pasó el otro día En un par de momentos Que me interesó por un detalle que ahora voy a contar Un par de veces sonó un celular durante la función Cosa que la gente no se acostumbra a apagar el celular Y en uno de los casos Creo que estabas a la piel de Gustavo Tercero Dijiste, dije silencio muy fuertemente Pero me acordaba de algo que me dijo una vez el Coco Rivero El Coco me decía El teatro Shakespeareano es lo más parecido al carnaval montevideano Porque en aquella época la gente iba así a ruido Sí, sí, comían ¿Tenían pensado que pudiera pasar eso y cómo resolverlo? ¿O fue una cosa de momento? ¿Cuánto te saca que suene un teléfono, por ejemplo? Mira, es como decís vos, o sea, yo creo que los actores ya estamos muy acostumbrados O sea, no es una novedad que te suena el teléfono y te saca Yo creo que te saca más y termina una función Si vos no sos, no, ninguno ¿No? Ese es un comentario Pero ya estamos como acostumbrados Y lo habíamos hablado yo creo que el día del estreno o el día antes Es decir, ojo que puede pasar Cómo en este espectáculo y cómo este personaje se puede permitir hablar con el espectador Decirle, bueno, en este caso silencio O otras frases maravillosas que tenemos preparadas por si son los celulares Ah, o sea que ya hay más... Tenemos, tenemos, sí Ya empezamos a tener un repertorio Tenemos algunos comentarios para los espectadores Está perfecto No, no, pero... Que la van a pasar mal O sea, que apaguen el celular Sí Y hay otra cosa que es interesante de la interacción entre tuya y de los personajes con el público Y es que hay, si no me falla la memoria, son ocho espectadores que les toca quedar sentados sobre el escenario ¿Cómo se trabaja eso? Porque en muchos casos son espectadores a los cuales les terminás actuando con la espalda ¿No? Bueno, ahí, eso tiene que ver también con algo que nosotros venimos trabajando como equipo en los últimos espectáculos Que es el lugar del público El público no solamente como quien mira en una sala oscura para adelante Sino la relación con el público más activa Y el público de hoy contemporáneo yo creo que necesita estar más activo, lo estimula más Esto se trabajó con mucha delicadeza Toda la puesta está pensada si tú estás arriba Ves cosas con mucho detalle que el que está abajo no ve Tenés ese privilegio También hay cosas que te pasan o que se te dicen que a los de abajo no Y tratamos de trabajar con la gente cuando está entrando para invitarla a sentarse arriba Y el día del estreno, para mi sorpresa, yo me acerqué a varias chicas jóvenes Les dije, hay lugar en el escenario, ¡ay me encanta! Me dijeron Y se fueron encantadas Y decir que hay gente que les gusta Y creo que a los jóvenes en particular les gusta Porque se sienten más parte de la cosa Se notaba la cara de placer de ellas ¿Verdad que sí? En el transcurso de la obra, incluso de un muchacho que había Que en algún momento, no recuerdo por qué, creo que le apoyaste Como Enrique, ahí va No sé si le apoyaste una mano en el hombro o qué Y el tipo se rió con ese nervio de repente de estar ahí Pero después de que el personaje se sigue moviendo El tipo vio con una sonrisa que miraba a la novia que le había quedado en la tribuna Y en la platea, digamos, y hacía un intercambio Yo los quiero felicitar, a mí la obra me encantó Le digo a la gente que va en la sala de la gringa Que es en la Galería de las Américas Que va los martes y miércoles a las 21 horas Hoy tenemos función Hoy hay función, exactamente, mañana hay otra Son dos días medio... poco comunes para hacer teatro Son poco comunes La gringa está, por suerte, llena de espectáculos La otra vez explotó Sí, 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 el otro día explotó Y creo que va a explotar esta también Porque está llena de espectáculos Tiene programación de martes a domingo sin parar, por suerte Es un proyecto independiente Que a nosotros nos gusta mucho Y bueno, eran los días que teníamos accesibles Porque no es fácil conseguir sala en Montevideo Eran los días que teníamos Le teníamos fe a algo de Ricardo Y allá estamos Vamos a estar martes y miércoles Durante todo junio y todo julio Pero reserven Porque también es chica Tiene solo 70 lugares Y estos días ya está bastante llena de reservas Pero siempre hay algún lugar Pueden ir a la puerta también para conseguir Pero es por eso que vamos martes y miércoles Y además tengan en cuenta Da ganas de verla más de una vez Porque tiene una carga de una cantidad de cosas Y de elementos que le da el público Que uno tiene ganas de ir de vuelta Para tratar de ver todo lo que se le escapa en la primera vista Les agradezco, ¿verdad? Felicitaciones por el laburo, Gustavo Mariana, a ti también La invitación que voy a echar para todos Gracias por haber venido por aquí Doy paso a Diego que estamos cerrando el programa de hoy